Hay problemas y hay discusiones y hay cosas que uno se, como todos ustedes estoy segura, se desahoga con algún amigo, con alguna amiga. A mi suegra, a mi suegra no creo que le importe mucho esto. Obviamente tenemos problemas, tenemos crisis como todos los matrimonios. Si estamos separados, yo me fui de su casa hace un mes. En portales de internet y medios de comunicación es imposible decir, tenemos la última noticia de la dinastía Pinal. Cada vez salen más y más noticias, rumores e historias que acaparan la atención de los medios. Esta separación nos sirvió mucho que sean parteaguas en nuestra relación, valorarnos. En esta ocasión no hablaremos tal cual de Silvia Pinal, sino de su único hijo varón, Luis Enrique Guzmán. El hermano de Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel se encuentran en el ojo del huracán, tras la filtración de unos polémicos audios que derivaron en su separación. Estamos ahora sí que yo en mi casa, él en su casa, juntos pero no revueltos. Como iniciando una relación de noviazgo. La principal involucrada en esta historia es la cuñada de la rockera, Mayela Laguna, quien no solamente confirmó que sí habló muy mal de toda la familia Pinal, sino que también, por estos audios, dejó de vivir al lado de Luis Enrique Guzmán. Mayela además de dar a conocer que ya no vive en la misma casa que Luis Enrique, sí dio a conocer que ellos aún siguen siendo una pareja. En el programa de primera mano, la periodista Addis Tuñón también cuestionó a Mayela acerca del rumor que aseguraba, que ella y Alejandra Guzmán algún día tuvieron un encuentro físico. Con sus propias palabras sobre esto, Mayela Laguna confirmó. Hace mucho tiempo sucedió, eso ya había salido, ya se había aclarado. Nosotras nos llevamos como hermanas, nos enojamos y nos reconciliamos. Recordemos que esta noticia alcaparó los titulares por allá del 2020. En ese momento se dijo que la cantante y su cuñado se habían dado bastante fuerte en los cachetes, se agarraron del cabello en más de una ocasión y hubo uno que otro movimiento de Kung Fu. Hace unas semanas, la revista TV Notas dio a conocer que en su poder había llegado una grabación donde Mayela se iba con todo, en contra del padre de su hijo y de toda su familia. Entre otras cosas, Mayela señalaba a Luis Enrique de ser un mantenido. En este audio se podía escuchar a Mayela diciendo lo siguiente, Siempre todos se lo dan, le caen sus rentas del cielo, no sabe lo que es realmente trabajar, tener responsabilidades, entonces ya no tarda en hartarse de la pizzería. Espero que me la deje, yo lo que quiero es tener trabajo y tener donde vivir, no le pido más. Tras la enorme polémica que se generó por la filtración de estos audios, Mayela admitió que sí, sí era su voz, pero que esto se lo dijo a una amiga mientras se desahogaba y que justamente unas personas habían tomado ese audio advirtiéndole que lo iban a sacar públicamente. Sobre esto, Mayela Laguna admitió, Hace como un mes me c*****onaron, me c*****on mi celular, me dijeron que iban a sacar cosas mías íntimas a los medios, yo no hice caso. Si en algún momento hablé mal de mi marido o de la familia Guzmán, fue en algún momento de vulnerabilidad, que le conté a alguna amiga, como todos en esta vida hablamos de lo que nos pasa. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.